Pues, platicando algunos detalles interesantes, antes de que estalle la revolución, las autoridades virreinales protegían en buena medida la vida indígena. Antes de la independencia, las autoridades virreinales protegían la vida del indígena. La vocación de los borbones por la justicia es menos clara que sus antecesores, los austrias. Pero de todas maneras, durante 300 años, el agromexicano, ahora mexicano o ex-mexicano, no sé ya cómo llamarlo, fue protegido por la corona española y concretamente los indígenas fueron protegidos de modo privilegiado en casi todo lo que hoy sería la geografía nacional. Esta protección dada por los virreyes no fue tal, desde luego, en toda la época, desde 1824, la caída de Iturbide, hasta 1910, con el inicio de la bola de la revolución, hubo distintos hacendados en Morelos, cuyas tropelías se quejaban los liberales en Coautla en 1879. Pero, ¿qué creen, queridos amigos? Eran los liberales, estamos hablando de 1879, los liberales enriquecidos por las guerras de reforma, libradas por Comonfort y por Benito Juárez. Entonces, es muy importante entender este brutal contraste entre la protección de la corona al agromexicano, particularmente en Morelos y Tlaxcala, amén de otros muchísimos estados de la república, y la voracidad de los liberales creados, hacendados, protegidos por la guerra de reforma durante la época en la que Benito Juárez fue seis o siete veces presidente. En 1897, Emiliano Zapata tenía 18 años. Y, ¿qué creen, queridos amigos, lo que no conoce el Pejelo Postli, y por supuesto nunca lo va a decir, es que huye de su pueblo natal, a los 18 años, por un asesinato cometido por él personalmente, después de una riña. Los que quieran realmente estudiar el tema a fondo, junto con mi video, tanto en YouTube como en Facebook, voy a publicar una amplia bibliografía sobre los libros que ustedes pueden consultar, aparte del mío. Mi libro se llama Zapata Madero, V.J. Carranza, Cuatro Asesinos, No Héroes. Voy a mostrar más tarde la portada para que se animen a adquirirlo. Ya en mis publicaciones daré los datos exactos para que todo huel mexicano que quiera conocer su historia, porque es una de las formas de ser realmente patriota de cualquier nación, conocer su verdadera historia, no la historia oficial. Si bien tengo la sospecha de que historias oficiales en el planeta Tierra solo hay una, la que nos impusieron desde el kinder a todos los mexicanos que tuvimos la desgracia de conocer la historia oficial. Yo me salvé, sí la conocí, pero me salvé gracias a la magistral influencia de don José Vasconcelos, don Alfonso Trueba, don Alfonso Junco, don José Fuentes Mares, don Carlos Alvear Acevedo, egregios historiadores mexicanos, pero sobre todo la maravillosa egregia e insustituible e invaluable enseñanza de mi señor padre, don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Y del cual voy en estos momentos a presentar la portada del libro que un gran hermano, amigo nuestro, escribe y le da ese formidable título, don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución.